Música Son 6, 9 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana Cada transmisión es única e irrepetible Gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Miguel Arias, ¿quién les habla? Luis Chaten, y en este caso, de último, el cumpleañero, Guillermo Díaz ¡Ah, sí! ¡Feliz cumpleaños, Guillermo Díaz! Vamos a ir hasta las 9 en punto, o hasta que termine el cumpleaños de Guillermo Díaz ¡12 de la noche! ¡12 de la noche! ¡Feliz cumpleaños, hombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Son 46! ¡46! ¡46 de los cuales 16 en Venezuela! ¡Oh, qué bien! ¡16 de los 30 años! ¡Excelente, Miguel! ¡Correcto! ¡46! ¡16 es correcto! Te cuento que cada vez me sorprendo más cuando logro sacar unas cuentas así Porque para cualquier suma tengo que usar una calculadora últimamente Ese es un ejercicio que no hay que parar de hacer No, 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 pero... ¡Excelente! A ver, ¿42 menos 12? ¡Ay, no lo sé! ¡30! ¡Y bien, de nuevo! ¡Está bien, lo acerté! Porque estaba tratando de sacar la cuenta de cuántos años tenía Bárbara Slays Cuando hizo una película en el año 96 No es necesario, déjalo así, está bien Yo no, tuve que agarrar una calculadora ¡Fantástico! Me recuerda al programa que tenía Falco y Eduardo en Maracay Y en Valencia, no, era en Valencia En Valencia lo transmitían por Maracay Dementes Veloces, se llamaba aquel programa Bueno, oye, Felipe, ¿cómo comienza tu día? Bueno, empezó con la primera llamada, fue la de mi hijo A las 10 y media de la noche de Argentina Que son las 12 de la noche O sea, mejor dicho... Ah, claro O sea, a las 10 y... Ok, se me fue la cuenta Hablando de las matemáticas Se me fue la cuenta Me están pegando esos 46 Ok O sea, me sonó el teléfono a las 11 Pero yo entendí que era más tarde en Argentina Entiendo Ok, ok Qué bueno Con la única decepción que el que no llamaba equivocada ¡Ay, perdón! Sí, exacto No, no, pero era él, era él Era mi hijo ¿Y qué te dijo tu hijo? ¿Qué te dijo? Feliz cumpleaños, pa' ¡Ah, muy bien! Feliz cumpleaños, che, escuchame Feliz cumpleaños, pa' Escuchame, escuchame algo, pa' ¿Puedes prestarme una plata? Sí, exacto Es para tu regalo Pa' Pa' Es para tu regalo Pa' ¿Me prestás la llave de carro? Pa' Feliz cumpleaños Pa' Sí, de hecho, le dije ¿Todo bien, hijo? Sí, 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 todo bien Sí, todo bien Me liberan pronto Que yo me permiten una sola llamada Sí Como es tu cumpleaños, yo dije Bueno, está bien Me dejaron ir, papá Acá la carna no sabe Ayer vino el abogado Me dijo que esto iba a pasar pronto Que sí, que no Que las muestras no daban No daban con mi ADN Yo le dije que no había visto Nunca esa serie De televisión ¿Cómo se llamaba la abogada Amiga tuya? ¿Y qué piensas hacer El resto del día? Hoy va a ser un día De parranda para ti Bueno, no, tengo un par de reuniones de trabajo Después, me imagino que ahí también será jocoso Claro, claro Después estaré en mi trotadora nueva ¿A ti te gustan las fiestas sorpresas, ese tipo de cosas? Sí, sí, sí No me gusta organizar mucho mi propio cumpleaños Tu propio cumpleaños Pero te gusta abrir, por ejemplo, la llave de tu apartamento Y que adentro estén todas las conejistas playboy de sorpresa Para celebrar el cumpleaños Eso me encantaría Mi reacción no lo paga y está todo bien Excelente No, a mí me encantaría que yo lo pagara No, no, no No, porque quiere decir que me quedé sin un mango de acá hasta el fin de año Claro, claro ¿Qué tal el fin de semana, joven? Bien, 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 chévere Estuve en plan de lectura Estoy explorando unos libros nuevos por ahí Estoy leyendo un libro muy, muy, muy loco Se llama Imagica Que es un libro sobre magia y cuestiones así Claro que no puede ser uno Pero bien, 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 bien interesante ¿Por qué es heavy? Sí, porque No me digas que el truco ese de picar a la persona por la mitad te sorprendió Realmente, realmente No, pero no es ese tipo de magia Es el mismo autor del libro ese que se llama Demonio de Libro Que es un libro en el cual adentro hay un demonio Entonces tú a medida que lo vas leyendo vas descubriendo el demonio Una cosa bien heavy Pero este es heavy en el sentido de que habla sobre universos paralelos Y que la forma de llegar a ellos y todo ese tipo de cosas ¿Cómo se llama el libro del demonio? Demonio de Libro Demonio de Libro Sí, en inglés se llama Mr. Begun Ajá Pero en español se llama Demonio de Libro Entonces tú arrancas a leerlo y te dice Hola, yo soy un demonio que está en este libro No me siga leyendo Entonces tú, ¿qué? Me está siguiendo Si me sigue leyendo va a arrepentirse Porque yo entonces empiezo a narrarte quién es Y dice Ajá Cierra este libro y no siga leyendo Porque yo soy un demonio Y estoy aquí encerrado por una maldición Y si usted me sigue leyendo voy a escapar Ajá Entonces ahí ya Generalmente ya uno dice Bueno, no lo sigo leyendo Pero claro La sigues leyendo Claro Entonces en ese puesto Sí Entonces él te explica Que él lo metió allí Gutenberg Ajá Que creó la imprenta y tal Y te ha hecho un cuento Entonces Pero insisto No me siga leyendo Entonces te dice Gutenberg prensó el diablo Vamos a hacer una cosa Ajá Dice así Yo le ofrezco a usted Una casa en una colina Con un jardín y tal Si usted deja de leer el libro Yo lo llegué Yo pensé La tengo Viste la tengo Y luego seguí Te frega este demonio Porque ya tengo la casa en la pradera Ajá Bueno y por ahí se va Y es el mismo autor Que él también Él fue guionista De una película que se llamaba Hellraiser Que es uno tipo Que tiene una cabeza llena de pinches Claro, claro Llena de pinches Sí Entonces bueno Va por ahí los tiros Entonces Hay cinco universos Ajá Que están todos conectados Menos el nuestro Ajá Por la revolución No, mentira No, por otras razones Entonces Es la historia Cómo eso llegó ahí Y cómo Qué va a pasar ¿Lo leíste completo ya? No, me falta una ñinguita Ah, ok Sí, me falta un 10% Una ñinguita Que son Dependiendo de la cantidad de páginas 50 páginas 20, 30 páginas Yo creo que como una 100 páginas 100 páginas Una ñinguita Eso para mí es un libro Bueno, quizás menos Quizás me falta menos Se pagina para mí en la Biblia Sí Quizás me falta menos Pero por ahí va Está muy interesante Es muy importante leer No, no Sí, sí Estaba leyendo ese Y estoy leyendo otro Que es de Star Trek Pero eso no se lo voy a contar Bueno, es importante también Trabajar con alguien que lea Y te pasa el resumen de los libros Claro Bueno Eso también se vale Hoy es lunes, muchachos Hoy es lunes O como lo llaman En los centros de espionaje A grabar Y toda esa gente grabando Esos cassettes nuevos A la espera De cosas controversiales Controvertidas Lunes Lunes De grabación Miren Y atraparon Atraparon al Pran Al Niño Guerrero Al Niño Guerrero Bueno ¿Qué significa eso? Nos quedamos sin invitado de nuevo Hoy teníamos nuestro entrevistado de hoy Era el Niño Guerrero Hoy venía el Niño Guerrero Claro No sabíamos que era el Niño Guerrero Él tenía otro nombre Porque él se Sí Él se A él lo capturaron con otro nombre No dijo quién era ni nada Se quedó callado Entonces se han puesto Puestos para ir a nuestro equipo de producción Sí Que está buscando ahora Cómo robarle la entrevistado a César Miguel Rondón Sí, sí, sí Sí, bueno Bueno Nos pasa con frecuencia Son las 6.16 De cualquier forma Pues tengan ustedes Muy buen día Comienzo de semana Sintonizan El Nuevo en la Mañana Y esta es La Mega Sintonizan 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 Sintonizan